Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. En esta ocasión estaremos viendo algunas predicciones, suposiciones, teorías acerca del mapa de Teibat, la fecha en la que saldrán las diferentes zonas y además de eso también veremos los posibles diseños que tendrán algunos de los arcontes que están bastante interesantes. Sin embargo antes de comenzar con todo esto me gustaría otra vez aclarar que se tratan solamente de suposiciones, predicciones, teorías, no hay ninguna información oficial ya que no quiero que se malinterprete todo lo que veremos en este video, pero bueno chicos dicho esto empezamos con el video, entonces bueno aquí en primer lugar tenemos esta imagen que ya se las he traído antes al canal, se trata del mapa completo de Teibat, esto puede ser un bosquejo que se tenía al principio cuando se comenzó a desarrollar el juego y bueno ya se filtró hace algunos meses, entonces bueno pues chicos ahora ya tenemos incluidos estos límites para cada una de las zonas y además de eso se ha puesto una fecha tentativa para que salgan cada una de estas zonas, entonces bueno yo he estado analizando un poco superficialmente ya que como les digo se basa tal vez en algunas filtraciones y se basa también en la idea de que cada actualización dura 6 semanas, entonces bueno partiendo de esto se puede teorizar un poco especialmente tal vez para Inazuma que es la zona que está próxima a salir, entonces bueno pues chicos podemos partir de la idea de que Inazuma, bueno no Inazuma la versión 1.4 saldrá el 17 de marzo entonces bueno ya sabemos que va a salir la 1.4, podemos decir que como la 1.4 va a durar 6 semanas después va a venir la 1.5, otras 6 semanas, después la 1.6, otras 6 semanas, la 1.7 que también durará otras 6 semanas y ahí vendrá la 1.8 que supuestamente esa es la versión en la que saldrá Inazuma, hay otras personas que dicen que ya en la 1.7 saldrá Inazuma entonces bueno puede ser que esté entre la 1.7 y la 1.8 pero bueno vamos a quedar en que va a salir en la 1.8 entonces esta región de aquí es decir la actualización la 1.8 estaría llegando más o menos a finales de agosto a principios de septiembre ya que pueden haber algunos cambios en los días o cosas por el estilo tal vez mi hijo ya alargue uno o dos días alguna otra actualización o sea puede pasar cualquier cosa pero tentativamente estaría llegando la versión 1.8 a finales de agosto y a principios de septiembre entonces bueno teniendo eso en cuenta está bastante bien estimado tal vez agosto del 2021 ya tal vez hubiera puesto septiembre pero bueno aquí como vemos Inazuma para agosto del 2021 entonces bueno pues chicos para las otras zonas ya es un poco más complicado hacer todos estos cálculos sin embargo coincido en que tal vez bueno se piensa que Sumeru va a llegar en junio del 2022 y bueno así vamos a ir viendo cada uno pero cada uno tiene más o menos un año de diferencia que yo creo que es lo óptimo es lo que va a ser mi joyo va a sacar una actualización grande por año eso es lo que yo también pienso creo que todos los juegos bueno los gacha al menos pienso que hacen eso yo como les digo Genshin Impact es uno de mis primeros gacha no sé si es que se acostumbra a hacer esto pero yo veo que sería lo más obvio hacer tal vez sacar una actualización fuerte por año para que tal vez los jugadores no pierdan el interés y tal vez igualmente si se sacara dos actualizaciones grandes al año sería obviamente mejor pero tal vez sea mucha carga para los trabajadores en sí de la empresa pero bueno pues chicos aquí como les digo va a ir siguiendo una secuencia de sacar una actualización grande por año como les he dicho estas actualizaciones que se vienen yo pienso que hasta la 1.7 o sea van a ser regulares o sea no van a ser tan buenas o sea van a ser disfrutables pero la grande en la que van a poner todo el empeño va a ser Inazuma ya que aquí bueno aquí en Inazuma tendremos justamente la salida de Ayaka tendremos un nuevo mapa por explorar nuevas cosas tal vez nuevas mecánicas además de eso tendremos a la nueva Arconte también entonces aquí vendrá la actualización fuerte después de Inazuma tendremos a Sumeru que será del elemento Dendro entonces bueno esto como les dije está planteado para que llegue en junio del 2022 es decir un año casi un año después aquí sabemos que va a ser la actualización grande de la 2022 pasamos después a la actualización grande del 2023 aquí vemos que tentativamente saldría en abril del 2023 esto ya es menos de un año entonces bueno pues también es como que la actualización fuerte de 2023 sin embargo lo que llama aquí la atención también es aquí tenemos la zona de Celestia entonces se decía que tal vez Celestia iba a ser una zona que se desbloqueara al final del juego entonces no sé o sea por qué lo incluirían aquí o no sé si es que tal vez se piensa que Celestia va a estar incluida junto con Fontaine pero bueno o sea también se maneja otra teoría en la que se dice que Celestia va a salir al final del juego entonces bueno esto obviamente que nadie tiene la información oficial entonces puede ser así o puede ser que Celestia salga al final del juego como también se está planteando en otras teorías después de eso en 2024 en junio del 2024 tendremos a Natlan que es del elemento Pyro entonces bueno esta será la actualización fuerte del 2024 y finalmente tendremos la actualización de Cisnaya tendremos la salida de Cisnaya que es del elemento crío en marzo del 2025 que yo creo que va a ser una de las salidas más importantes por no decir tal vez lo más importante ya que aquí por fin podremos encontrar la base de los Fatuis nos encontraríamos también con la Arconte Crío que es bueno la líder de los Fatuis tendremos yo pienso que va a ser la mejor actualización de todas no sé o sea me da a pensar eso entonces bueno pues chicos es algo que yo también esperaría con muchas ansias tal vez tengamos que esperar hasta 2025 como lo plantean aquí tendremos que esperar muchísimo tiempo sin embargo espero que todo se vaya vaya yendo bien espero hasta ese momento ya poder haber ahorrado muchísimas protogemas incluso lo que me gustaría tal vez me gustaría ir sacando cada uno de los Arcontes de cada zona eso también sería un buen propósito hasta que llegue Cisnaya y bueno pues chicos esperemos tal vez poder seguir disfrutando de Genshin Impact hasta que llegue esta actualización tan tan esperada me gustaría también que me comentaran en la cajita de comentarios cuál de estas zonas están esperando más o como yo les digo a mí me encantaría que ya salieras de Cisnaya es mi zona más esperada ya que va a salir como les digo va vamos a ver la base de los Fatui va a salir la Arconte Crío y yo creo que va a ser la actualización más grande de todas no sé tengo esa sensación me gustaría que me dejaran su opinión en la cajita de comentarios Pero bueno aquí también nos plantean que este no va a ser el final sino que tendremos un epílogo de Teybat que saldrá en el 2026, te tenemos aquí esta zona del mapa y esta otra zona del mapa y bueno pues chicos hasta aquí llegaría en sí la ampliación del mapa de Genshin Impact, sin embargo obviamente que se puede seguir desarrollando, tal vez se pueda hacer una especie de crossover con Honkai Impact o no sé, a mi joya se le puede ocurrir miles de cosas por hacer. Entonces bueno también aquí tal vez se podría incluir a Celestia ya que como les digo hay otra teoría que plantea que Celestia va a salir al final del juego, entonces bueno pues chicos hasta aquí esta primera imagen, me gustaría que me dejaran sus opiniones ya que como les digo todo lo que les he dicho es basado en predicciones que se han hecho, en teorías que se tienen, nada de esto es oficial entonces cada uno puede tener su propio criterio o pensar de diferente manera, entonces si es que tal vez ustedes consideran ciertas cosas que no he dicho en este video y las quieren compartir, la cajita de comentarios está abierta para todas las opiniones. Bueno pues chicos ahora pasamos justamente con el primer post que les quería traer de Reddit y bueno se titulan los arcontes, el juego a largo plazo y el team building que sería como buildear tu equipo y bueno pues aquí nos plantea una idea que yo también la he visto bastante buena, yo ya he leído el post y me pareció bastante interesante por eso se los traigo, en primer lugar nos dice hola chicos, he tenido algo en el fondo de mi mente desde que salió el juego, solo quería sacar algunas ideas, como ya sabemos los dos arcontes actuales en el juego, Benty y Song Lee son ampliamente considerados los mejores personajes del juego, esto se debe principalmente a que literalmente pueden hacerlo todo con una gran inversión, puedes hacer DPS y apoyar a un equipo increíblemente bien, es debido a esta tendencia ya incipiente que realmente creo que estos personajes siempre serán tan únicos que nunca serán realmente puestos a pastar, que bueno según lo entiendo yo esta expresión, o sea quiere decir como que no van a ser dejados en la banca por así decirlo, es decir no van a ser sustituidos en el equipo, también es por esto que creo que el meta verdadero en Genshin será no solo recopilarlos todos, sino hacer todo lo posible para ahorrar para las constelaciones, como muchos de nosotros sabemos Gigswap es actualmente el estilo de juego a batir en este juego, es simplemente demasiado rápido que provoca grandes reacciones y daños insanos y puede eliminar absolutamente una sala de mobs, es decir hemos visto varios videos tal vez con daños que superan el millón, entonces bueno a eso se refiere con todo este estilo de juego que se tiene actualmente en Genshin Impact, dado que la tendencia actual es que los arcontes son los dioses del intercambio rápido, me pregunto si al final ni siquiera deberíamos perder el tiempo con otros personajes, seguro que tomará años recolectarlos todos, pero imagina dos equipos con arcontes de alta constelación, simplemente borrando todo por completo, esto también sería factible con, bueno tenemos la bendición lunar, el pase de batalla, ya que hay un espacio tan largo entre ellos, y nos pregunta que piensas sobre esto, bueno pues chicos yo les hago la misma pregunta, que piensan ustedes sobre esto, creo que este post da mucho que pensar, se pueden plantear muchas opiniones válidas, y bueno yo les daré mi opinión personal sobre este tema, yo pienso que es una idea bastante válida, sin embargo sería muy aburrido, y tal vez generaría que las personas pierdan el interés en Genshin Impact, ya que lo que se nos plantea es tal vez ahorrar todas nuestras protogemas, sin gastar en ningún banner, y solamente ahorrarlo para los banners de los arcontes, y o sea tener tantas protogemas ahorradas a lo largo de los años, para incluso poder sacarle las constelaciones a los personajes de 5 estrellas, que serían los arcontes, entonces bueno pues yo creo que a la larga esto aburriría a la gente, ya que no muchos, o mejor dicho todos, no tenemos la suficiente paciencia como tal vez para esperar hasta 2025, que salga Cessnaya, y poder gastar las protogemas finalmente en el último de los arcontes, entonces bueno pues chicos sería como una espera tal vez año tras año, hasta esperando a que salga el nuevo arconte, entonces yo creo que sería muy aburrido, sería tal vez entrar al juego para solamente ver que estamos ahorrando protogemas en sí, o sea yo creo que le quitaría la magia al juego gacha, ya que en sí es un gachapón, o sea está destinado a que gastemos en el gachapón, sin embargo tal vez haya personas que sí, o sea hayan pensado lo mismo que este usuario, o sea ya que los arcontes serán los más poderosos, mejor ahorro completamente mis protogemas, y los gasto solamente en ellos, a la larga tendrán un equipo de 7 arcontes, que son el total, pueden incluso incluir al viajero ahí, y ya tendrían un total de 8 personajes para 2 equipos, pero les tomaría años obviamente, y bueno aquí nos dice que también 20 y Sun Lee están actualmente bastante fuertes, pero bueno o sea 20 y Sun Lee son considerados ya sea DPS secundario o support, no son DPS principales, obviamente que se pueden hacer builds para ellos, para que es llevarlos como DPS principales, pero según las tier lists que hemos visto, nunca se los considera un tier S en ese aspecto, al menos de DPS principales, obviamente que son tier S como DPS secundarios o supports, entonces bueno pues al menos tendremos que esperar a que salga un arconte, que sí sea considerado un DPS principal, además de eso también tendremos que esperar a ver si es que salen arcontes, que puedan ser destinados a ser healers, es decir estaremos bastante condicionados, es por eso que yo no veo tal vez esta una idea muy válida, yo considero que es una idea muy loca, pero me gustaría conocer su opinión en la cajita de comentarios, ya que como les digo es un tema bastante interesante para comentar, y bueno ahora sí pasaremos con las imágenes, tenemos este primer post que solamente es una imagen que nos dice si el arconte Piro no se ve así, entonces pertenecen a la basura, entonces de aquí nos deja una foto de Jotao, justamente aquí parece ser que está utilizando su habilidad elemental, está bastante guapa Jotao, sería interesante ver un diseño así también en el arconte Piro, es decir que se imbuya tal vez en llamas, o que cambie de color así como cambia Jotao cuando se pone su habilidad elemental, y ahora pasamos con una de las partes más importantes del vídeo, que creo que por lo que muchos vinieron, tenemos aquí justamente estos posibles diseños para los arcontes, en primer lugar estaremos viendo para el arconte Electro, que es la más próxima a salir, como ya vimos al final de la actualización 1.3, tuvimos la misión con Sun Lee, y ahí se nombró al arconte Electro, que la podremos encontrar en Inazuma, entonces bueno pues chicos, lleva el nombre de Mei, y se hace referencia tal vez a un personaje, que existe en Honkai Impact, del cual se basa su diseño, entonces bueno aquí tenemos, es bastante parecido, al menos por lo que he visto de Honkai Impact, incluso ustedes ya me han comentado en algunos vídeos, bueno en un vídeo anterior, que ya hice hablando sobre el posible diseño del arconte Electro, hace algunos meses, incluso me comentaron que sí, o sea efectivamente Mei es parte de Honkai Impact, sin embargo tiene algunos otros diseños, o bueno me lo plantearon algo así, a mí me gustaría poder jugar Honkai Impact, actualmente estoy en clases de la universidad, entonces no puedo darme espacio para jugar Honkai, pero apenas salga de vacaciones, comenzaría a jugar Honkai también, para poder tener un poco más de información, y poder dar unas teorías aún más sólidas, ya que por el momento lo que les puedo decir, es que bueno este diseño es basado en sí, del personaje de Honkai Impact, pero se ve guapísimo, o sea el diseño está en otro nivel también, opino que este diseño de verdad está increíble, y incluso ahora me da ganas de tal vez ahorrar mis protogemas para ella, o sea bueno después de 20 creo yo que comenzaré a ahorrar para la arconte Electro, sin embargo obviamente que también quisiera Jack, entonces no sé, es un problema de jugadores free to play, que tendremos que dar difíciles elecciones, ya que no podemos obtener a todos los personajes que queremos, me gustaría que me dejaran su opinión sobre el diseño de este personaje, sobre el posible diseño de este personaje, en la cajita de comentarios, entonces bueno aquí podemos ver también algunos rasgos distintivos, que le han hecho en este fanart, ya que bueno como les digo es basado en un personaje de Honkai Impact, sin embargo Inazuma también se dice, que hará referencia a la cultura japonesa de los samuráis, entonces bueno aquí vemos estos rasgos distintivos, que se le han hecho una armadura, al estilo de los samuráis de Japón, y también estas katanas, entonces bueno pues chicos aquí se hace un poco más de referencia, tirando para el lado de la cultura japonesa, de los samuráis, está bastante guapo el diseño y como les digo me ha encantado, me gustaría que me dejaran su opinión en la cajita de comentarios, por último tenemos este post, en el que se nos muestran los posibles diseños, para los arcontes Hydro y Dendro, esto también es basado en personajes de Honkai Impact, aquí en primer lugar tenemos el arconte Hydro, el posible diseño para el arconte Hydro, que el diseño está guapísimo también, tenemos una segunda imagen del arconte Hydro, del arconte Hydro, está guapísimo a mí me ha encantado este diseño también, y también tendremos el posible diseño del arconte Dendro, su diseño también está bastante bien, me recuerda de cierta forma a Baizu, así que bueno pues chicos, si es que tales de ustedes juegan Honkai Impact o Gone Grills, que es el otro juego de mi joyo, me gustaría que me comentaran en la cajita de comentarios, qué les parecen estos diseños, si tal vez se parecen a los diseños que tienen los personajes, en Honkai Impact o en Gone Grills, y bueno pues chicos hasta aquí este vídeo, espero que les haya gustado, yo considero que los temas fueron bastante interesantes, sin embargo una vez más decirles que fueron teorías, teorías, también predicciones, oposiciones, no hubo información oficial, sin embargo espero que igualmente lo hayan disfrutado, les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están, porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo, también les recuerdo darle like al vídeo, y por último les invito a nuestro servidor de Discord, en el cual hablamos de Genshin Impact, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!